Hey, hey, conmigo, ven acá, a Full Records, I'm here, where are you from, el remix Dímelo baby, de qué vamos a hacer, pégate un poquito de río, que no te más, vamos a pasar bien Quisiera conocerle a ustedes, porque no vienes si te pegas, y lo hacemos Tú y yo Y déjame conocerla, y lentamente en mis brazos tenerla Quiero hacerle cositas raras, encima de mi cama, tú y yo Quiero hacerle cositas raras, encima de mi cama Quiero azotarte sin piedra, en el parking de la universidad Darte duro cantela, en el asiento atrás, de afuera pa' adentro, tú con el panty para el lado Bien fojado, demasiado, ya te lo tengo ubicado, bien sudado, terminamos, después que nos matamos Hasta la experimentamos, pero lo bien que la pasamos, los dos pegaditos, haciéndolo bien rico Y hasta yo te daba, y es que te besaba, todo el bocico y baby Vete, dime, dime si eres para mí tu calor, yo quiero sentir así, así Me caliento cuando te topo, ya me estoy volviendo loco, loco, corta el pesado, fuerte ya que yo lo probo Mírame a la cara, pa' hacer cositas raras, pa' hacértelo en la cama, pa' que muerda en la almohada Ajustate al sistema, porque es eso lo que tengo, es el que yo me mantengo contigo, es que me entretengo Dile, oye, mami, estamos ready pa' ti, loco por hacerte Hacerle el amor, cositas raras, si, si Si no tienes tiempo, véngase conmigo, ya no sé qué hacer No me puedo contener, quiero hacérselo Quítale la ropa, pieza por pieza, me tienes mal En la cabeza Y no me puedo controlar Quiero yo Moverle el panty pa'l lado Eh, introducime por dentro Eh, sacarlo pa' afuera, mételo pa' adentro, sacarlo pa' afuera Uh, y hacérselo Eh, encima en la cama Uh, hacerle cositas raras Uh, uh Uh a B This is the remix Parruco Uh Full record Dile Dile The pequeño jampe Gengo Flow Y el talento Pough Dile Bigilio A full record Full Records Franco Entertainment El Remix Al Shui Matando la Lida M.R. Matando la Lida We like Records Ok Pa' que vaciles mi amor Hacerte cosita rara Hacerte cosita rara Hacerte cosita rara La, 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 la